Buenas tardes, colegas legisladores. Bueno, en medio del caos que vive el país, de inseguridad, de incertidumbre, de falta de empleo, hablar de una ley para los jóvenes llena de esperanza. Ellos esperan mucho de este Parlamento, esperan mucho del país, esperan mucho de las instituciones del Estado y creo que no puede ser la función legislativa la que le dé la espalda a los jóvenes. Jóvenes que sin duda son quienes en mayor medida están dentro de la población económicamente activa. Es decir, aquellos jóvenes que están produciendo, aquellos que están trabajando, aquellos padres y madres de los niños del país y aquellos que también se están formando. De ahí que sea necesario que este grupo etario cuente con una ley que proteja y garantice sus derechos. Una ley que sin duda sea compatible con la Constitución y con los instrumentos internacionales que rige esta materia, como es la Convención Iberoamericana de la Juventud, la Resolución 3628 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención de los Derechos del Niño, el Programa de Acción Mundial para Jóvenes emitido en el año 1995, también por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y un sinnúmero de normativa internacional que sin duda forman parte del bloque de constitucionalidad. Ese marco ha sido el esfuerzo y la motivación de los colegas que han propuesto esta iniciativa y también desde la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Colectivos, Derechos Humanos y la Interculturalidad, justamente para que todos tengamos los insumos necesarios que enriquezcan este debate en pro de entregar a los jóvenes del país una normativa potente, adecuada y actualizada. ¿Cuál es el contexto en el que viven las y los jóvenes del Ecuador actualmente? ¿Y por qué es vital articular y construir un marco legal que garantice condiciones de vida digna para este grupo? En este sentido, y aunque conozco que ha habido un gran esfuerzo hecho por la Comisión, considero que existen temas que aún deben ajustarse en el texto para el segundo debate. Si bien es cierto, los principios en el texto legal pueden dar una visión general de aquellos conceptos jurídicos que sirven de marco para la aplicación de cualquier norma, también es cierto que a la hora de redactar un texto de ley hay que tener cuidado absoluto respecto de lo previsto en el artículo 426 de la Constitución, por el cual se materializa el carácter normativo y la eficacia directa de la Constitución, con lo cual resulta innecesario reproducir o duplicar aquello que está expresamente provisto en la Carta Magna y por lo tanto transversalizado en toda la legislación nacional. Algo similar ocurre con respecto al artículo 4 del proyecto sobre las definiciones, puesto considero que podríamos correr el riesgo de tener una disposición con reglas limitativas para aplicar el propio proyecto de ley, ya que se puede estar dejando por fuera supuestos que pueden ser aplicables las reglas previstas del proyecto y por ello, con una definición acotada, no permitiría que se los tomen en cuenta y que se produzcan así vacíos y lagunas normativas. Con respecto a las reformas que se están incorporando en este proyecto de ley, me preocupan también las modificaciones que se están haciendo al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, pues en dichas reformas se está determinando que el producto de las subastas que se produzcan respecto de bienes muebles incautados sean destinados al Fondo de Juventudes que crea el proyecto de ley. Al respecto, considero que es preferible dejar la amplitud del texto vigente, ya que los recursos que se pueden obtener pueden destinarse también a otras organizaciones, incluso a personas vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, entre otros, ya que por poner esta reforma sólo se limitaría el destino de estos recursos al Fondo Juvenil que, según el proyecto de ley, sería para personas jóvenes, dejando por fuera otras personas naturales o jurídicas que podrían beneficiarse. Además, la reforma del artículo 557 del COIP se incorpora incorrectamente, pues la regulación en torno a la subasta y venta de bienes de forma anticipada producto de la incautación está regulada en el numeral 2 del mismo artículo y en la reforma se lo incluye en los numerales 1 y 4. Algo similar sucede en la reforma al Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones, en donde de igual manera se propone que el producto de las subastas de bienes y mercancías que se encuentran almacenados por más de un año bajo custodia de la administración aduanera o aquellos sobre los cuales pesa un proceso penal en curso por delitos aduaneros, se destine únicamente al Fondo de Juventudes, lo cual nuevamente, desde nuestro punto de vista, es limitativo a que la administración pública pueda destinar esos recursos a otros grupos organizativos o personas vulnerables distintas a los jóvenes. Finalmente, debo trasladar el llamado de atención que hice también en la comisión y esta tiene que ver con la necesidad que se revisen correctamente los textos normativos que se incorporan en este proyecto. Pues en muchos casos, lejos de ser complementarios a la legislación vigente, lo que hacen es reproducir temas que ya se encuentran normados. Por ejemplo, en textos como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Servicio Público, Código del Trabajo, Ley del Fomento Socioeconómico de las Drogas, Ley Orgánica de Movilidad Humana, entre otras. Si queremos entonces dar una ley que aporte elementos nuevos y pertinentes que fortalezcan el régimen aplicable a ese grupo etario que es la mayoría de la población ecuatoriana y que es el grupo poblacional que está moviendo la economía del país, entonces su normativa no debe ser simplemente un compendio de duplicidad de normas. Nuestra obligación, colegas asambleístas, es proponer más y redundar menos, auscultar la normativa, diseñarla, actualizarla, mejorarla y de acuerdo a las necesidades y a la realidad contemporánea que tienen los jóvenes. Recordemos que las y los jóvenes tienen actualmente más dudas que certezas y ciertamente sus altas expectativas deben ser retribuidas con una legislación de calidad. Gracias, señor Presidente, al encargado de la... A sabristas, Dios nos voy a decir...